¡Suscríbete al canal! Yo creo que me hubo situaciones también. Armani lo poco que hizo, lo hizo muy bien. River es como que a veces se aburre, porque hay tanta superioridad, por más que el 1 a 0 es exiguo, se notaba en el juego que River lo tenía controlado. Creo que tiene que ser más efectivo para no sufrir con un equipo más competitivo. La base está en todos. El arquero es Armani, el 4 es Herrera. La rompió ayer, ¿eh? ¿Te gustó Herrera? ¿Te gustó? La rompió. Ayer jugó bien. Ayer jugó bien es jugando bien. Está teniendo una buena temporada. Pero ayer fue el destacado. El 4 es Herrera. A mí me gustaría destacar hoy a alguien que tiene poco carisma. González Pires. González Pires. Sí. Bueno, el segundo gol de River nace de un anticipo de la Santander. González Pires. Sí, sí. No, no, el segundo, el segundo. El segundo. Le gana de la Riva. González Pires, en el partido con Central, cortó un par de avances prometedores de gol del equipo rival. No tiene carisma. No tiene carisma. Anticipa muy bien. Es uno de los jugadores que mejor anticipa en el fútbol argentino. Tiene un anticipo, una rapidez. Está bien Paulo, ¿eh? Paulo Díaz, en la izquierda. Paulo Díaz. Sí. Bien. Esa dupla. El que tiene que mejorar es Enzo Díaz. Es el tres titular. Pero antes tiraba todo centro gol. Y ahora para mí, no sé si está con buena onda con un plateísta a la San Martín. La tira toda arriba. La tira toda para arriba. Es una cosa de loco. Ayer había centros fáciles, que él se lamentaba, porque no ajusta, no ajusta el centro. Pero eso es anímico, ¿eh? Sí. Tiene que mejorar. Pero es buen tres. Eso es buena. Es el tres titular. El cinco titular, se los dije, es Villagra. Lo que pasa es que Villagra no hizo pretemporada. Entonces Villagra va a ir de a poco. Pero cuando juega el partido de gala, cuando sea el partido de gala. Ayer jugó bien. Sí. Y va a jugar bien. Va a jugar bien Villagra. Es el cinco por característica de arriba. En un partido difícil. Por Aliendro. Al lado de Villagra va a jugar Aliendro. Claro. Nacho Fernández va a jugar. Borja va a jugar. Echeverry, hasta que se vaya al City, va a jugar. Salvo que, bueno, mirá, tiene 18 años. Ya jugó el domingo. No lo pongo el miércoles porque es chiquitito y flaquito. ¿No? Pero cuando hay un partido de gala, está la base. Y después podemos discutir. Si es Colidio, o es Solari, o es Barco. Listo, chico. Para mí Barco no puede ser suplente en este equipo. Para mí, ¿eh? Es el único puesto de discusión. Lo que está en la columna y la base está. Por favor. Puedes jugar Solari, Puedes jugar Colidio, Puedes jugar Barco, Puedes jugar un día más tanto o no. La otra es la base. Ocho a nueve están. Tanto. Barco no hizo nada para perder el puesto. De hecho, ayer entró y lo liquida. Lo liquida con Barco Rive. Cuando elude para el centro, yo digo, se equivoca. Y tiene un centro bárbaro. Ahora los... Se lo comen Arguero para mí, ¿no? No, yo creo que los defensores. Todos. Tres defensores abajo del arco había. Pero había tres defensores contra Colidio. No contra Romania, ponele. O contra Borja. O contra Borja. Bueno, Borja. Y lo movieron. Contra Colidio. Los tres tipos miraron como un cabecega. Por favor. Ahora, a mí me gustó Nacional. Me parece un equipo combativo, competitivo. Yo estaba mirando el partido con Astrala. Está bueno mirar con un técnico el partido. Aparte jugaba en un lugar de la cancha. Sí. Y en un momento me dice, tiene que cambiar el medio campo ya. Porque le agarraban la segunda pelota. Le ganaban el medio a River. Y mirá el cambio que hace de Michelis. En vez de poner a Uruguayo Fonseca o a Craneviter. Ah, lo pone a... Lo pone a Simone y a Lanzini. Claro. ¿Jugó bien Lanzini también? Entró bien Lanzini. Entró bien Lanzini. Entró bien Lanzini. Y entonces ya tuvo mejor pase. Después lo puso Craneviter. Pero como estaba perdiendo el medio. Porque los chicos que entraron, entraron bien. Simón también. Zavala. No, pero le hablo de... Ah, Zavala jugó bien. Está más flanco, ¿no? Zavala. El otro chico que entró, me gustó. Kairus. Este. El 6. Que juega en la mitad de la cancha. Kairus. El 6. Entró bien. Entró bien Kairus. Robó una pelota muy buena por velocidad. Y empezó el ataque de Nacional. Entraron bien los chicos. Entró Jeremías Recoba, el hijo del chino. A veces entró faltando 4 minutos. Y después entró un defensor. ¿Qué es Anthony? Anthony. Anthony. Sí, entró bien también. Porque estaba lesionado. No, estaba amonestado por lenta. Sí. Lo que metió Trinidense en la cancha de Boca. Y lo competitivo que fue Nacional, a mí me gustaron los dos equipos. Pero en más Nacional, ¿eh? Que Trinidense. Sí. Mucho más. Sí, sí. Pero te digo, era más difícil entrar. Era más difícil entrar. El partido con Boca, que iba 0-0. Cancha que estaba complicada. La gente decía, movete, Boca, movete. Sí. Que entrara ayer, porque lo decía muy bien ayer Nacho Guano. Yo me fui de la cancha y lo escuchaba, a Totti y a ellos. Nacho Guano dice algo muy interesante. Que River resuelve, abre el partido temprano. A veces River no resuelve rápido. Bueno, contra central. Eso te da una tranquilidad. Claro. O sea, resolver el partido temprano y River lo abre rápido. ¿El arquero estaba tapado o el tiro es muy difícil? Tampoco nadie le sale a Echeverry. Le pega desde la casa. Pega desde la casa igual. Le pega bien. Le pega bien. Le pega bien. Le pega bien. Hay un tema que yo te contaba, pero acá en tenis se lo contaba. El arquero Mejías. En la Premier, ese disparo de Echeverry es difícil que se dé. Porque la cobertura de los medios va encima. El otro día le hace un gol al Liverpool así. En Sudamérica hay muchos goles de ese tipo. Claro, tiene que salir. Tiene que haber una cobertura del medio centro para que no patee el volante ofensivo. Pero hoy hablamos con Seca, que no jugó. No, no estoy pegando a la Fonseca. Le pegamos todos los días, cuando juega, cuando no juega. El tipo ahora se va, del entrenamiento. Pone la radio y se va a ver qué dicen los muchachos en fútbol. El poeta está enfermo de violencia. Y hoy, como no estuvo un desayuno con él, le agarra una violencia suprema sobre mí. Yo no hablo de Fonseca. Hablo de Racing. Si quieres saco a Fonseca, Racing juega con dos, cinco pegadas. Esto es lo que le explica igual que dice que le pegó a Costa. Pero el de Ayer no. El de Ayer es claro. Fonseca, Costa. El de Ayer es claro. Acá Gentile dice que la culpa aquí del arquero. El de Ayer. Ni Sanabria, ni Castro salen a presionar el remate de Echeverry. Es habitual el remate de afuera a la Premier. Como en la altura de Quito, viste que también te remata mucho de afuera. O en La Paz. Acá en la Argentina se remata menos. Pero le dijeron, lo que lo contó Echeverry después. Pegale. Dice que Palavecino. O Palavecino. Palavecino, el elegante de Florida, querido. El elegante de Florida, que es elegante en el banco últimamente, pero no entra pobre. Pero River goza de buena salud. Goza de buena salud. Yo ayer que miré el partido porque no trabajé y veo cosas, viste. Yo veía el... Ganaron 700.000 dólares en los dos partidos. Ganaron el millón y pico por organizar el partido local. Miraba los palcos que tiene, la cantidad de palcos llenos de plata. El dinero. Por supuesto que después hay que pagar el plantel, el gasto. También, ¿por qué? ¿Tenés con qué? Pero, aparte, se clasifica en Mundial de Clubes, chico. Y aparte, me gustó el reconocimiento justo, justo, para Demichelis antes del partido. No fue una ovación, pero sí hubo muchos aplausos. No hubo ni un silbido. Yo no podía entender los silbidos. Nunca los pude entender los silbidos a Demichelis. Bueno, a Echeverry, también por la declaración, en un momento. Ah, pero por las declaraciones, sí. Yo, ayer fue plateísta, porque me puse a ver en el partido. La ovación a Nacho Fernández de ayer, ¿se había dado en este último tiempo? No, no. Había aplausos y respetos, pero no... Ayer fue ovacionado. Sí, ayer sí. Ayer fue ovacionado, Nacho. Por ahí, cuando te diste cuenta que estás en la cabina. No, no, sí, sí. Estás encerrado. No, 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 sí. Porque nos tomamos el tiempo para escuchar cada uno de los apesinos. Una ovación tremenda. La voz del estadio. Y cantó mucho River ayer. Cantaron todo el tiempo, una canción tras otra, una tras otra. Porque ayer había una motivación, porque si no cantaban los de River, cantaban los de Nacional, que eran menos, por supuesto, pero se hacían escuchar. Viste, por esto de ir de visitante, en otro país. Se escucharon más en el entretiempo, se escucharon. Sí, bueno, no, porque los tapaban los de River. Yo cantaba en la cancha. ¿Voy la gente había en Puerto Madero y en Alarmo? Por acá había hincha de Nacional. Estaban maravillados, bueno, hasta el propio Recoba con el campo de juego de River. Estaban maravillados. Polenta, ¿viste lo que dijo Polenta? Sí. A ellos les pica y les pega en el pecho. Claro. A nosotros nos pica y les pasa por arriba de la cabeza. Esas son las diferencias que después se notan. Todas veces uno. Esa es la diferencia estructural de un fútbol y el otro. Exactamente. La infraestructura, las calidades, se refleja en el juego. Debería mejorar. Uruguay tiene pocos equipos. Las canchas son algunas pequeñas, sin tribuna. Lo que pasa es que no tienen hinchas. Ahí vos tenés cuatro equipos, cinco que pueden tener hinchas. Tenés muy pocos estadios en condiciones. La concentración de los dos. Y eso que hay sociedades anónimas allá. Pero no tienen hinchas. Pero es distinto. ¿Pueden manejar el equipo como el Racing de Montevideo? Porque no hay hinchas. Son los dueños absolutos. Claro, pero pueden manejar, tener una estructura, elegir bien los jugadores. Pero cuando vos no tenés hinchas, yo te digo, a los clubes los salvan los hinchas. Sí, obvio. A los clubes. No sería un campeonato empresario. Porque no habría hinchas, sería un intercambio. Pero digo, a ver. Igual el deportivo Patomusio. Pero ¿cómo le peleás a River y a Boca? Sobre todo a River ahora. ¿No? Porque, ¿por qué digo ahora a River? Porque River se mete en el Mundial de Clubes. Y Boca la va a tener que remar. Yo creo que se va a clasificar igual. La va a tener difícil. La tiene difícil. Yo te pregunto otra cosa. ¿Cómo le remás a River y Boca después del Mundial de Clubes? 35 palos por partido. No, no. No hay manera. Bueno, ya, escuchame. Ayer, River se llevó 700.000 dólares por ganar los partidos. Para, acá tengo los datos. Mirá, acá tengo los datos. Ayer los analicé. Que es muy interesante. Esto es muy interesante. Por eso digo, no pueden no jugar Copa, chicos. No pueden, no pueden. Porque vos tenés que invertir. Mirá. En la fase 1, River ayer, por organizar el partido, le dieron un palo. Por organización. Por organizarlo. Por ganarlo, 350.000. 1.300.000 más de recaudación. Claro. O sea, ayer, por ganar el partido y organizarlo, le dieron 1.350.000 dólares. Y no sé cuánto recaudó. ¿Cuánto? Pará, 350.000 recaudó de visitante cuando le ganó Venezuela. Ah, por el triunfo. Claro, por el triunfo. No organizó el partido, pero al ganarlo se trajo 350.000 dólares. 1.600.000. Ya tenés 1.700.000, 1.700.000 por los dos partidos. La recaudación, lo que se junta después, merchandising, no sé, está la gente comprando camiseta, gorro, vincha, bandera, gaseosa, hamburguesa. Tremendo. Hay clubes que tienen que vender dos jugadores para eso. Por eso, te alejás mucho. Tiene una favor, River. En el escautineo te sale Mastantuono, Roberto, le salió Unzo Fernández, le salió Julián Álvarez. O sea, el laburo que hay en inferiores, hacen que la marca sea más grande. Y los recitales, 20 palos, y el más monumental, 20 palos. Estoy dando de ejemplo a River. Si quieren vamos a Boca también, que es más o menos lo mismo. No, River y Boca es lo mismo. La diferencia hoy de Boca es que la Copa Sudamericana... Pero hoy. Sí, al ganador le da 9 palos, y al ganador de la Libertadores le da 30 y pico. El ganador de la Copa, por ganar la final, se lleva 23 millones. Solo por ese partido. Sí. Sin contar todo lo que fue acumulando. Claro. 23 millones para el campeón. ¿Y el que pierde la final? En ese partido. Siete. Siete el que pierde. Si te escuchan a uno de los dirigentes, van a perder y pagar la deuda. Claro, y la Sudamericana, el campeón, gana 6 millones. El campeón. En premios, la Copa reparte 226 millones de dólares. A todos. A todos. Reparte 226 millones de dólares. Y si sos campeón, tenés que sumarle después el Mundial de Clubes. Lo que va a dar. Bueno. La final de la Copa, ¿es qué, es Interamericana? La recopa. Sí. No, no, pero aparte... Hay que sumar un montón de copas. Aparte, todos decían que ayer si River ganaba se clasificaba. No sé cómo está de números. No, 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 no. No está clasificado. No está clasificado. Pero está casi, casi. Está en una buena posición. Lo que pasa es que todavía faltan muchos puntos por disputarse. A ver, virtualmente es muy difícil que a River se le escape, tanto a River como a Boca. Pero matemáticamente todavía pueden perder esas plazas. Y utilizar la vidriera, porque vos estás utilizando la gran vidriera de la Copa Libertadores. ¿Entendés? Esa gran vidriera de Copa Libertadores hace que la gente te mire, te vea. Y ya es otro precio, ¿eh? Entonces, mientras vos te están viendo cómo juntan un mango, no podés no jugarla. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que invertir para jugarla. No tengo acá la Sudamericana, pero es una gran, 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 gran diferencia. Sí, la Sudamericana al campeón le da 6 millones. Y al que pierde la Libertadores 7. Y al que pierde la Libertadores 7. Es mucha diferencia. En la fase de grupo son 300 mil dólares por partido. Está bien que esa diferencia. Es mucha la diferencia entre Libertadores y Sudamerican. Está bien que esa diferencia. Pero partido ganado está bastante igual. ¿300 mil? No. Por partido. Ah, no un palo. Exacto. No, no, no. Por partido ganado nada. No, no, no. Es partido local. Escuchá. Por partido ganado nada. Es un palo contra 300, escuchá. Exacto, sí. Por abrir la puerta de la cancha, un palo contra 300. Y por partido ganado son 330 contra 100 y pico. Sí, 125 si no me equivoco. No, es el triple a Libertadores. Es mucho. Es triple en todo. Mucho a Libertadores. Tranquilízate. No, no, claro. No hay que subestimar. Ahora, pará. Rivesa tiene 9 puntos. Caracas de local. Táchira. Perdón, Táchira, dale. Pero sí. Ah, sí. Está subestimando a Táchira. Ahora sí. Está subestimando a Táchira. No, no está en octavo de finales. Caíste. No, no, no está. Entraste a la trampera. Y si te estoy diciendo que el candidato va a ganar la Copa, ¿cómo no voy a creer que se va a clasificar a octavo de final? Lo que digo es que no está clasificado. Contale Táchira, 9 puntos. Le va a faltar 3. Es muy fuerte Libertadores en el Monumental. Ya lo va por perdido el partido para Táchira. Yo creo que es un punto más. Vos lo dijiste. No. Yo te dije, ponelo a que le gana Táchira. Lo dije que es candidato. Sí, le van a faltar 3 puntos. Dale por perdido el partido, sí. No, no, yo no lo doy por perdido. Sí, sí. Ganó River. Contá Táchira, ganó River. Ya está. 9 tiene. ¿Puede decir que no? 9. Y rescatando un putito más adentro, chicos. Ahora, River va a querer ganar todos los partidos porque son 350 en el bolso. Y aparte terminá definiendo después de lo que haces. 3.30 en el bolso. Bueno, hablemos de River, que ayer jugó mejor, ganó bien, es puntero, tiene 6 puntos sobre 6, recauda mucho dinero y ahora va por la clasificación a Córdoba, ¿no? Contra Instituto y a Roch. Sí, Gustavo, ¿cómo te va? Quedaron muy buenas sensaciones después de la victoria de ayer, sobre todo porque el equipo además le sacó 3 puntos de diferencia tanto a Nacional como a Libertad, hubo un buen rendimiento colectivo y también levantaron el nivel muchas individualidades. Ayer fue el día en el que yo anoté mayor cantidad de aplausos para Herrera y tal vez fue uno de sus mejores partidos con la camiseta de River del lateral derecho, que de a poquito empieza a querer afirmarse en ese lugar. Ovación para Nacho Fernández, que últimamente era algo cuestionado por... ¿Qué ovación recibió ayer? Pero todo el Monumental... Impresionante. Sí, señor. Impresionante ovación cuando salió reemplazado el 26 de River. Juega el lunes contra Instituto en Córdoba, el plantel durmió aquí en el Monumental, se entrenó por la mañana, están todos disponibles y para mí, Gustavo, el partido de ayer en la cabeza del técnico puede marcar un antes y un después porque fíjate cómo declaró de Michelis que él hablaba de que había rendimientos que no eran los mejores para su entender y ayer el equipo respondió, tanto colectiva como individualmente, por eso a partir de ahora para mí se viene un River con menor cantidad de cambios entre partido y partido y a esto lo digo porque en los últimos once de Michelis metió al menos tres modificaciones de nombres entre encuentro y encuentro. Por eso, para visitar el lunes a las veinte a Instituto, me imagino, o el mismo equipo de la noche, o la duda entre Solari y Colidio para visitar a la gloria, Gustavo. Bueno, sí, sí, ya está, la base la tiene, para mí siempre la tuvo, lo que pasa es que la modificaba porque tenía un partido al lado del otro, son cuatro campeonatos, ya el estudiante lo ganó y ahora veremos qué pasa con estos. Gracias, Yarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!